En esta zona humilde, hicimos una escuela primaria, una escuela secundaria que no había, tiene nueve aulas, no ha quedado chica, se está haciendo tres aulas más, un playón deportivo más, se han recibido 512 alumnos, ya han salido egresados de la escuela secundaria. Y lo bueno de esto es que además de las aulas y la parte administrativa, tenemos el playón que comienza la obra en febrero y generar también dentro de una línea de gobierno mucho más deporte para todos los jóvenes, para todos los niños, los adultos y pensemos una tercera edad también por todo lo que significa el deporte, desde la salud, desde lo social, así que estamos en esta línea. Y esta escuela en particular tiene a la par una escuela muy grande que es la escuela para la vida, que es una escuela primaria, entonces, ¿de dónde vienen los chicos a estas escuelas? Se nutren de la misma población y esto implica también crecimiento para la zona. Y como ustedes saben, en la educación, el gran desafío que hay es tratar de que la mayor cantidad de chicos que entra a la escuela primaria salga de la escuela primaria. estamos en un 54%, necesitamos que más chicos se reciban, ustedes saben que los chicos que no se reciben de la escuela secundaria son los chicos que no pueden entrar a trabajar porque en cualquier lado lo primero que te piden es que vos estés recibido, bueno, pero este es el gran desafío, ¿no? Y incorporar la mayor cantidad de chicos de 4 años a las escuelas también. ¡Gracias!